Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos frente al Congreso de la Nación porque mientras en este lugar se está debatiendo el impuesto a las riquezas, del lado de frente nos encontramos con cientos de miles de militantes festejando su día en conmemoración y en apoyo a la nueva ley. Bueno, hoy es una celebración especial, estamos conmemorando la historia y a la vez tanto una pelea por el presente y por el futuro. Es un año particular porque la verdad que la militancia popular, la militancia social ha tenido un rol protagónico sobre todo en los barrios populares. Detrás de nosotros hay compañeros, hay pueblos, hay una patria digamos que sigue lastimada y una patria que está herida y a esa patria la única manera de poder salvarla es con militancia. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo que pelea a pesar de lo que algunos dicen nuestro pueblo marca rumbo y así lo hizo en cuatro años, derrotó el consenso neoliberal y hoy está discutiendo la riqueza, por eso está la presa llena, porque nuestro pueblo pelea por un futuro distinto. Hoy recuperamos el lugar que es el lugar de la calle, no el lugar del pueblo, así que está muy bien hacerlo y hacerlo frente al Congreso que está debatiendo una ley tan importante como que se la forme extraordinaria. Venimos de cuatro años de saqueo, de miseria, de hambre, de desocupación, es hora de poder llegar a los sectores, es hora que nuestro pueblo pueda ser feliz y para ser feliz digamos hay que distribuir la riqueza. Planteamos que nuestro país tiene que ser más justo y este impuesto es un paso más en construir una sociedad con justicia social y con equidad. Significa básicamente que lo que más tienen también hagan su aporte en un momento que lo que menos tienen viene aportando muchísimo desde el principio de marco para acá. Porque hay algunos que tienen mucho y son muy poquitos y hay muchos que no tienen nada y que necesitan la mano reparadora del Estado. Es un impuesto extraordinario por única vez que tiene que ser el principio de cambiar las prioridades de nuestro Estado. Primero los que menos tienen para llegar a todos. Por eso impulsamos y apoyamos el impuesto a la grande fortuna, porque de esa manera va a servir para paliar la situación de la pandemia. Dar esta pelea porque los que más tienen hagan un aporte extraordinario, es muy significativo, muy simbólico y por sobre todas las cosas es recuperar la vitalidad de la democracia popular que se vive en la calle. Para que esa plata venga a los sectores más humildes, para que esa plata venga al campo popular, a los barrios populares. Hoy en el Día del Militante, hoy conmemorando un nuevo año del retorno del General Perón que fue el resultado, no de que un avión llegara a la Argentina, sino de la voluntad de un pueblo reafirmamos nuestra voluntad de un presente y un futuro distinto. Y pelear permanentemente porque los sueños de igualdad y de justicia se hagan realidad. La misma lucha que tuvieron los militantes después del 55 en adelante, con su esfuerzo volvieron a entrar a peor en la Argentina, es lo que cada militante es el juego que tenemos para trabajar con una Argentina más justa. Y hoy es un día que estamos acá para empujar este proyecto y para recordar a toda la militancia social, a los que nos dejaron y a los que pusieron el cuerpo durante todo este año.